Porque tenemos conectada a Corina Correa, la mamá de Cielo, por una colecta solidaria que se está haciendo Todos por Cielos porque ella necesita un equipo de ventilación asistida, así que le damos la bienvenida. Buen día, Corina, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿qué tal? Ay, buen día, Cielo, ¿están juntas? Sí, estamos acá. Buen día a las dos. Bueno, contanos un poco sobre ellas o sobre su enfermedad, qué es lo que necesita exactamente. Bueno, Cielo tiene síndrome de cruzón, se lo diagnosticaron cuando nació. El cruzón es un cierre prematuro de las suturas coronales y sagital del cráneo. Eso hizo que también ella tenga hipoplaxia macilar y una asimetría facial. Es por eso que también necesita las operaciones grandes, que las va a tener en su carita. Es para hacer un avance fronto orbital y maxilofacial. A raíz de eso, ella también tiene dificultades respiratorias, que la tuvo toda su vida, pero siempre la manejaron con medicaciones y, bueno, nunca se pudo controlar el tema de la mucosidad y demás. Y, bueno, vinimos acá por un estudio para la operación y acá me dijeron que necesitaba este equipo de ventilación. Un equipo que, recordemos, es un costo bastante alto. Sí, lamentablemente sí. Muchísima valor. ¿Cuánto necesitas reunir y cómo inició esta campaña? Bueno, esta campaña inició por mí misma y por amistades de mi pueblo, porque no tenía la respuesta que necesitaba de las autoridades. Es así. Después, gracias a Dios, ayer tuve una confirmación del Ministerio de Salud que el equipo para Cielo va a estar. Anoche hice una publicación en Facebook. Así que, bueno, el equipo va a estar. No lo tenemos. No sé qué es la burocracia de la política y demás que hace que el equipo no pueda llegar acá al Garrahan. Tenemos que trasladarnos a Santa Fe. A Rosario más. A zona norte. Para que sí lo pueda tener su equipo. Cuando nosotros estemos allá, ahí se va a hacer el pedido del equipo para comprarlo o alquilarlo. No se sabe todavía. Ah, bueno. Pero, bueno, el lado bueno es que por lo menos te dieron una respuesta. Estás mucho más tranquila. Una respuesta, sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy tranquila con eso. Obviamente la colecta sigue porque Cielo va a necesitar tratamiento toda su vida. No es que termine acá y que necesita el aparato y nos vamos a casa y todos contentos. Pero, bueno, esto se viene para largo. Sí, y también el trasmoverte. Y otra mala noticia que tenemos hoy es que Cielo contrajo un virus intrahospitalario. Que ese era mi mayor miedo y, bueno, sucedió. Porque Cielo es súper sana y hace 16 días que estamos acá esperando. Y, bueno, se enfermó. ¿Cuándo ya tenés fecha? ¿Para cuándo se van a trasladar a Rosario? No, por eso. No tengo fecha. No sé cuándo va a suceder eso. Eso es lo que me gustaría agilizar. Sí. Obviamente. Bueno, por lo menos, por un lado, una buena noticia, pese a todo lo malo y la respuesta también de la gente que está colaborando. La verdad que estoy súper agradecida. Súper agradecida con toda la gente. Cómo nos están apoyando, cómo están compartiendo todos los días. Es inmenso el cariño que recibimos todos los días. Bueno, para cerrar, decinos a dónde tu CBU o tu alias. Todos por Cielo. Tengo dos alias diferentes. No me lo acuerdo ahora bien cómo es. Pero están en mis redes sociales. Corina Tatiana Correa. Todos los están compartiendo. Claro. Todos por Cielo.2023. Sí. Ahí está. Exacto. Bueno, y si no, te pueden buscar en las redes. Sí. Sí, sí. Ahí está toda la información y todo lo que tienen que saber del síndrome de cielo. Bueno, muchísimas gracias, Corina, a vos y a Cielo, que le mandamos un saludo. Vamos a seguir difundiendo, obviamente. Y nada. Les mando un beso. Porque la tienen aislada ahora. No pueden ni salir a jugar. Así que. Entretenerse adentro. Adentro de la habitación. Sí. Muchas gracias a todos. De corazón. Un beso. Bueno, ahora volvemos. Vamos a seguir, vamos a retomar la nota del móvil porque solamente pasamos una parte, pero bueno, era importante lanzar la nota y después volvemos con más de la segunda mañana. Ma'am.